¿Qué es la acción política? En el 2000 hay una focalización de la actividad de hijos en la desaparición forzada en los años 70 y en ese sentido se atendía a una de las dimensiones, la memoria, que no es poco importante, que es la que podríamos llamar, la que tiene que ver con la deuda con el pasado, la actualización de la deuda con el pasado. Ahora, si nosotros pensamos lo ocurrido en los años 70, tiene unas características muy específicas. En ese momento lo que nosotros tenemos es una organización del mundo de carácter bipolar, tenemos una constitución de una guerra llamada fría, que no fue nada fría, porque implicó decenas, centenas de miles de muertos. Y en ese contexto tenemos la constitución de la doctrina de la seguridad nacional a nivel de nuestras naciones, los estados de América Latina, que lo que hacía era permitir cualquier conflicto a esa oposición, a esa supuesta oposición entre los dos bloques que estaban organizando el mundo, el capitalismo y el socialismo. Es en ese contexto, en donde la desaparición forzada aparece como una política de estado en América Latina. Una política de estado que es de un estado en ese momento centralizado, fuerte, autoritario, un estado-nación con estas características claramente alineado por la CIA, pero un estado-nación fuerte y bastante homogéneo. En ese sentido, también la orientación política de la represión que se hace en los 70 está dirigida principalmente a la militancia política y, sobre todo, a la militancia política armada, que en ese momento tiene un gran peso en los movimientos de izquierda del continente. De manera que lo que se plantea la desaparición forzada, entonces, es el exterminio de aquello que caracteriza como subversivo y que lo construye como enemigo a partir de unos escenarios de supuestas guerras, que como siempre no son tales, unas guerras construidas para la destrucción y la eliminación del mundo. Se plantea como si los 70 fueran un mundo muy diferente, la globalización implicaba unas flexibilizaciones, unas ciertas tolerancias para la diversidad, etc. Y se pretende que es un fenómeno completamente diferente. Lo que podemos ver, en realidad, es que sí, siendo un fenómeno diferente, sin embargo, muchas de las formas de violencia no solamente no desaparecen, sino que se replican e incluso pueden ser más graves. Y lo que vamos a encontrar es que, específicamente, el fenómeno de la desaparición forzada no se sorprende, se mantiene, se reproduce y aparece bajo nuevas formas que vale la pena analizar. ¿En qué consiste esta nueva forma? No podría ser de otra manera. Si estamos en un momento en el que lo que está ocurriendo, lo que estamos presenciando es la transformación del orden mundial, también la forma de organización de los estados y de lo represivo dentro de los estados se va modificando junto con ellos. ¿En qué sentido hablamos de transformaciones? En primer lugar, estamos en el pasaje de un orden mundial bipolar, como el que teníamos en la Guerra Fría, a un orden que es crecientemente multipolar en el ámbito internacional. En este orden multipolar tenemos una fuerte penetración de lo público por instancias privadas y principalmente corporativas. Estas instancias privadas y corporativas son a la vez legales e ilegales. O sea, lo que encontramos en la reorganización actual del capitalismo es una conexión entre circuitos legales que tienen que ver con las empresas, con el capital financiero, etc., e ilegales que tienen que ver con las magias, con las redes criminales, etc., y que da lugar a lo que podríamos llamar claramente un capitalismo criminal. Marco Estrada habla de esto. Y lo que plantea es que la relación entre el Estado y las redes criminales es una relación orgánica a esta fase del capitalismo. Es estructural. Entonces, estaríamos en un capitalismo que adquiere otras características. Por lo tanto, si tenemos una red de poder que conecta lo público con lo privado y lo legal con lo ilegal, tenemos también otras formas del Estado. De un Estado que resulta penetrado, que pierde, por lo tanto, homogeneidad. Y que es un Estado que aparece como un Estado fragmentario, roto, en donde hay poderes regionales y poderes locales diversos que están en distintos lugares asociados con redes privadas también diversas. Podríamos decir que las formas de organización del poder corresponden con el modelo corporativo. O sea, implican unas autonomías relativas que, sin embargo, están unidas por acuerdos y responsabilidades que son compartidas. En este sentido es que me interesa señalar, por aquello de las identidades, que estamos en otra cosa, en otro momento histórico, en otra configuración política, dentro de la cual persiste la desaparición forzada, pero que es importante identificarla y colocarla en sus coordenadas actuales. Creo que la desaparición forzada hoy ocurre por esta colusión entre fracciones del Estado y fracciones de las redes mafiosas, que ocurre porque es funcional para los grandes negocios de apropiación por disposición que tenemos en todos los lugares del mundo. Creo que es importante también señalar que recurre al uso del miedo, o sea, la desaparición forzada tiene distintas funciones. Por un lado, desplazamiento de población. Por otro lado, control de población y el uso del miedo como instrumento de control, como un instrumento que tendríamos que considerar parte constitutiva de la gubernamentalidad actual. Del miedo e incluso del terror, yo diría que lo que vemos en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, tiene rasgos claramente del terror, del uso del terror como forma de intentar la inmovilización social. No es menos importante la idea del miedo como control para dejar a ser, para detener las resistencias de todo tipo, y para propiciar entonces también un cierto sujeto, una cierta forma de subjetividad, un sujeto temeroso y ausente de las luchas políticas. En este sentido, la aparición forzada hoy no son necesariamente militantes políticos, van, sí, como parte de una violencia más general que está orientada a jóvenes, pobres, a población desplazada, como los migrantes, o población a desplazar, porque interesan sus territorios, el acceso a recursos que tienen, etc. Y a grandes grupos considerados como grupos negociables. O sea, grupos que o bien se integran a una práctica económica corporativa, o bien son desechables. Creo que estamos frente a esto. O sea, a unas políticas de desaparición forzada que son parte misma de las formas de acumulación, de los procesos actuales de acumulación, y que, por supuesto, como parte del paquete, se deshacen simultáneamente de cualquier forma de disidencia política y de activismo político. Esto, obviamente, es posible sólo por las políticas de autorización del Estado. No se puede entender la impunidad de otra manera que como una autorización para estas prácticas. Y estamos hablando de la impunidad con respecto a las desapariciones forzadas de los 70, pero también la impunidad en el momento presente. O sea, la incapacidad, sino la falta de voluntad del Estado de actuar en relación con estos procesos de desaparición forzada. Una cuestión que me parece muy importante al respecto es señalar que estas violencias, justamente como se ejercen en muchos casos por las redes mafiosas, y lo que vemos, lo que aparece como visible, es la operación de las redes mafiosas y se mantiene de una manera mucho más subterránea la asociación o el permiso o la complicidad de lo que son las partes constitutivas del Estado, del gobierno, de la clase política, parece que no se presentan como si fueran violencias privadas. Se presentan de esta manera, pero cuentan con la complicidad de las distintas fracciones del Estado, de manera que deben ser entendidas y analizadas políticamente. La desaparición de ayer, de los 70 y la de oro, podríamos decir que son, en este sentido, a la vez semejantes y diferentes. Son semejantes en el sentido de que están producidas por las estructuras de poder que tienen una gran importancia la participación del Estado para que sean posibles. Y al mismo tiempo son diferentes por los elementos que acabo de señalar. Creo yo que lo interesante del trabajo de hijos es que está haciendo la conexión entre estos dos momentos y estos dos modos de la desaparición forzada. Está recuperando unos y, digamos, conectándolos con los otros. En este sentido, me parece que el trabajo de hijos, a la vez que recuerda esas deudas no saldadas con el pasado, también permite establecer una continuidad en la defensa de los derechos de los más desprotegidos y, en este sentido, conecta claramente con el pasado y con las luchas de la otra generación, de los padres. Y también, por una búsqueda de justicia en el sentido más amplio de la palabra, a la vez que mantiene un anclaje importante de su lucha en el momento presente, con las características específicas del momento presente y reivindicando a las víctimas del momento presente. Quiero decir entonces, para terminar, que hijos recupera una identidad y la memoria de las violencias políticas del Estado, pero también, también, y no menos importante, la capacidad de resistencia para actualizar aquellas luchas y traerlas a las necesidades del presente y posibilitará de esta manera la acción. Listo. Buenas noches y muchas gracias por tomarnos en cuenta. Lamentablemente no pudo venir algún padre para que estuviera también con nosotros. Están en este momento haciendo otras actividades. Otras me refiero a algo distinto a lo que estoy haciendo en este momento, pero todas van en el mismo sentido y con la misma intención de seguir buscando a nuestros compañeros. Bueno, primero hay que reconocer que nosotros somos nuevos en esto. Nosotros como estudiantes. Sí habíamos luchado muchas veces desde hace 88 años, pero no por motivos como el actual. No teníamos la menor noción, salvo la que en algunas ocasiones llegamos a leer o llegamos a obtener a través de nuestros círculos de estudio, de las conferencias, de algunos acercamientos muy, pues muy efímeros con personas que que o tenían familiares desaparecidos o tenían presos políticos. Que desde nuestro punto de vista, pues es un dolor semejante el tener a un desaparecido que el tener a un preso político. La intención de hacer esto, lo vemos, lo vivimos, lo sentimos, es la de frenar a las personas que se manifiestan y piensan distinto. Entonces, pues, primero aclarar eso, somos nuevos, lo vuelvo a decir. Por lo tanto, experiencia, nociones amplias en este sentido son solamente las que hemos obtenido en estos cinco meses. En estos cinco meses, lo dijo un padre de familia, hemos aprendido más de lo que habíamos aprendido en 18 años, en 20. Incluso el padre de familia se atrevía a decir que en cuatro meses aprendí lo que no había aprendido en mis 50 años. Son palabras suyas. Y bueno, yo quisiera hablarles un poco de lo que casi nunca se habla. Más allá de los conceptos, más allá de de teorizar sobre el asunto, más allá de las cuestiones jurídicas que las hemos estado aprendiendo y las hemos estado adquiriendo en estos momentos, quisiéramos hablarles de lo que vemos en los padres de familia todos los días. ¿De lo que nadie ve? ¿De lo que nadie ve? ¿Casa? ¿Pero que se imagina? De lo que ha traído a miles de personas, a miles de personas no solamente en México, sino también a nivel internacional a solidarizarse con los padres de familia. Lo que quizá hayan visto algunas personas de las que ya fueron a nuestra escuela y que han convivido de cerca en algún momento con los padres de familia. Eso que alguna vez también nosotros tratábamos de decir en las plazas públicas, en los templetes, lo que nos dolía a nosotros de ver a los padres de familia todos los días, a las madres, con una apariencia de fortaleza durante el día, pero durante la noche caer en una tremenda desesperación, en un tremendo dolor e impotencia, de la cual solamente encontraban fuerzas entre ellos y entre nosotros como estudiantes, entre sus familiares, y que la han soportado durante cinco meses, cinco largos meses en los cuales hemos visto no solamente el dolor de cerca de ellos, sino, aparte de todo eso, la re-victimización de parte de las autoridades que no han mostrado la más mínima sensibilidad hacia el caso, hacia los padres de familia, siempre tomándolo como las supuestas personas frías, sin sentimientos, sin sensibilidad, los puros, los rectos, la que no se equivocan y por lo tanto los que no tienen culpa en todo esto, siempre diciendo nosotros no tenemos nada que ver con quienes estuvimos ahí, quienes, nuestros compañeros, los padres de familia, saben que ellos sí tuvieron todo que ver. Entonces, ante esa situación, hablar de identidad desde nuestro punto de vista es hablar de esas cosas. ¿Cómo no identificarse con un padre de familia así? Ellos, los 43, campesinos, amas de casa, maestros algunos, maestros rurales, por cierto, aviadores, como lo dicen por ahí los medios de comunicación, revoltosos también, pero son 43 y no tienen a sus hijos. Sean como sean, son padres de familia, son ciudadanos de este país que son víctimas de la desaparición forzada de sus hijos. ¿Y qué ley lo digo para aquellos que le tengan un amor patológico o legal? ¿Qué ley puede justificar una desaparición forzada o un asesinato extrajudicial? La re-victimización, la re-victimación, mi sensación, ¿En qué ley está? O no sabemos, a lo mejor ya están legislando algo parecido. Probablemente así sea. Y bueno, pero no se trata solamente de la desaparición forzada, nosotros no somos de esas personas que ven una parte del mundo y piensan que es todo el mundo. No, nosotros somos de las personas que saben que nuestro problema es solamente uno de tantos y que los 43 solamente son 43 de los miles que hay en el país. y que son consecuencia de las políticas de despojo en el liberalismo. Esas nuevas tendencias en el capitalismo como la acción por despojo como lo mencionaba hace un momento Pilar. Nosotros sabemos todo eso y hay de ellos de los gobernantes que no encontraron desamparados de estos 43 padres de familia. 46 quiero decirlo en este momento porque hay 3 familias que perdieron a sus hijos. Dos más serían 48 por Aldo que se encuentra en este momento hospitalizado y todavía en estado vegetal que tuvo un disparo en la cabeza y Edgar Andrés que tiene un disparo en la calle que está un proceso de reconstrucción facial. Son 48 personas 48 familias más 2 del 2011 o sea se completan 50 medio centenar de personas de familias y aquí el problema que tuvieron las autoridades es que no se trató de una familia a la cual inmediatamente le iban a visitar a su casa y ofreciéndole un envío de pesos o un poquito más quizá una casa becas para sus hijos garantías de por vida pues pensaron que ya se lo iban a llevar y los iban a convencer se equivocaron porque aquí les vamos a revelar una verdad nosotros llegamos primero y habíamos llegado desde antes desde el 13 de noviembre desde el 13 de septiembre perdón que fue una asamblea con los padres de familia de los nuevos compañeros en la cual se les dio a conocer la forma organizativa la vida interna de nuestra escuela los reglamentos internos la ideología la organización estudiantil el trabajo con las comunidades el perfil de egreso que tiene como objetivo la norma rural y los padres de familia estuvieron de acuerdo y también obviamente les dimos a conocer que nosotros somos de esas personas que gritan y que salen a las calles a denunciar ciertas cosas que por lo menos desde nuestro punto de vista están mal en el país entonces pues nosotros llegamos primero y después salieron que alguien andaba manipulando que hay guerrilleros que hay pues vándalos delincuentes y muchos otros ¿no? que andan ahí acompañando a los padres de familia y bueno lo han dicho tanto que nosotros ya hasta lo reivindicamos pues sí si eso es ser vándanos si eso es ser guerrilleros si a los comunitarios a las autodefensas los policías comunitarios del estado de Guerrero por estar desbarrando nuestra escuela dicen que son guerrilleros creemos que nosotros nuestra escuela prefiere a esos comunitarios con con apodo de guerrilleros a las policías municipales y a los soldados de las fuerzas armadas del país porque los conocemos porque los hemos visto luchar con nosotros entonces creemos que el trabajo que está haciendo la organización hijos y muchas otras organizaciones también pues tiene que ver con esto que tenemos que conocer las luchas a profundidad más allá de lo que digan los líderes de opinión o quienes escriben en los diarios o quienes hablan en la televisión como a ver por ejemplo Joaquín López Obriga o sea lejos de lo que digan ellos hay que ver lo que digan los padres y entonces vamos a sentir que estamos en un en unas circunstancias en las cuales no se puede echar uno para atrás lo dijimos alguna vez no estamos luchando por plazas no estamos luchando por matrículas no estamos luchando por mejoras a la infraestructura de nuestra escuela total podemos seguir así de jodidos nuestros padres de familia cuando nos mandan a la escuela siempre nos dicen pues aunque jodiditos pero vamos a salir adelante sea como sea luchando esforzándote o hija y con esa mentalidad llegamos a la escuela no con la mentalidad de convertirnos en rojos para eso no necesitábamos ir a la escuela nos hubiéramos quedado en la sierra en nuestros pueblos de amapoleros o sea realmente es que no podría así se siente yo de mi identidad porque hasta con los amapoleros me identifico en verdad porque yo conozco a la gente de mi pueblo y sé que lo hacen por necesidad y sé que a falta de educación esas personas ganan 15 mil 20 mil pesos por un plantío ahí chiquito y se lo gastan todo en borracheras y en un mes ya no tienen nada y pasa lo mismo con los que se van a Estados Unidos llegan y para traer la apariencia de que ya triunfaron se la pasan todo un mes y se acaban su dinero ¿por qué? porque no tienen nociones de administración de educación nada de planificación nada nada en cambio nosotros algunos de los que alcanzan a salir a tener las opciones las oportunidades de estudio pues es distinto incluso lo podemos ver entre un chavo que se va a Estados Unidos que solo estudió la primaria y un chavo que se va a Estados Unidos que estudió el bachillerato el que se fue y estuviera bachillerato cuando llega trae su dinerito y hace su casa hace su casita y dicen ese cabrón es bien codo porque no nos invita a checas y la costumbre es que el que llega tiene que invitar y el que no prefiere hacer su casa es bien codo pero es más listo más bien bueno no sabemos mira compañeros lejos de las bromas que estamos haciendo que siempre está el dolor de los padres esperamos y y pues nos acompañen en la lucha que sigue va a ser muy difícil estamos ante una situación en la cual ya por decreto casi divino se dijo pues ya así como llegaste te fuiste quieren reducir a polvo pero nosotros decimos que no que no nos van a reducir a polvo que no van a callar a los padres de familia que no nos van a comprar que podrán venir y desaparecernos también a nosotros como hicieron con Neopoceno en el sexenio de Calderón como hicieron con Norma la de Iguala de hace unas semanas que la mataron frente a los tres hijos por andar buscando a sus familiares desaparecidos que podrán hacer eso pero no nos van a callar no nos van a callar y creemos que cinco meses son la muestra clara de que los padres de familia de los 43 de los 3 asesinados más los dos compañeros que están hospitalizados hasta la fecha no se les calla por decreto mucho menos viniendo de gente que no tiene la más mínima sensibilidad por los problemas que tienen que ver con los derechos humanos y así vamos a seguir tocando puertas vamos a seguir buscando opciones vamos a tratar de seguir adelante nosotros no le tenemos tanto amor a lo legal más bien le tenemos un poquito de odio también somos de esos que no perdonamos y pues no nos vamos a reconciliar tan fácilmente entonces pues muchas gracias a hijos muchas gracias a las compañeras que están acá mucho nuestro respeto para ellas más que hablar queremos escucharlas gracias pues a estos 15 años de gente tan querida que tal vez podríamos recibir felicidades más que felicitar yo doy un amplio reconocimiento por estos 15 años de lucha por estos 15 años de creatividad por estos 15 años de no estar silenciados por estos 15 años de continuar por estos 15 años de seguir por estos 15 años de exigir por estos 15 años de informar a mi pueblo que el gobierno claro que quiere es que no se sepa y la tarea de ustedes es que no están de informar 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 así que un reconocimiento invenso para ellos ¿qué es lo que han hecho ustedes la que han sido gracias gracias de lo que yo he disfrutado mucho con ustedes el encuentro internacional que hicieron en el 2010 fue un trabajo magnífico vinieron hijos de muchos países un compromiso y un encuentro muy cercano muy sentido por todos están en el arte unas exposiciones maravillosas que hace nuestra querida artista un disco maravilloso no sé si lo conocen quien hizo nuestra querida Vale que se llama Voces contra el Olvido en el cual logró que participaran 20 artistas muy reconocidos es un regalo ese por los escraches que han hecho denunciando quienes son las personas que están ahí en Marte le han hecho a la sociedad o al país por el renombramiento de Cades maravilloso que han hecho tal vez muchos no lo sepan aprovecho muy cerca de Iztapalapa renombraron una calle que malamente se llamaba Luis Echeverría le cambiaron el nombre por Jesús González el nombre de un desaparecido y después compañeros del Comité 68 pasaron a otra calle a quitar el nombre y ponerle Comité 68 y ya nos íbamos nos alcanzan las vecinas de la calle anterior y nos dicen no se vayan faltamos nosotros la calle en la que vivimos se llama Estez 1 como les pasa de Echeverría no queríamos tener un país o sea ahí sí ahí comprensión por muchos lados ¿quiénes son hijos? bellísimas personas que llegaron del exilio de países de América del Sur ¿quiénes son hijos o hijas de desaparecidos políticos como les nombrábamos en la década de los 70? ¿quiénes son hijos del exilio mexicano que tuvieron que salir de este bondadoso país que fueron acogidos en otros países? ¿quiénes tuvieron a sus madres o padres en alguna cárcel de este país como presos políticos? ¿algunos de ellos de estos hijos? ¿son quienes el Estado mexicano asesinó a sus padres por su militancia política? ¿son también quienes sin parentesco consanguíneo deciden participar en la exigencia constante que hacen al Estado mexicano con actos por la memoria y con un reclamo también de alto de la humanidad? ¿eso los identifica? ¿no? ¿eso son hijos? ¿la mayoría de ellos hijos de la generación golpeada por el terror estatal en la década de los 70? ¿son jóvenes que decidieron romper el silencio para conocer la vida de sus padres? ¿quienes se sienten identificados con esta vida? Intégrense a ellos de verdad es un placer trabajar con esta agrupación voy a hablar un poco de mi cercanía a hijos y por qué soy parte del Comité Eureka de lo que podríamos decir que tenemos todo el Comité Eureka porque lamentablemente nuestras doñas como así les llamamos cariñosamente pues la edad y las enfermedades las han puesto en otro camino dentro del Comité hubo una identidad como un fenómeno histórico y social que en la búsqueda cada uno de nosotros por nuestros familiares nos fuimos identificando fuimos viendo que no era un programa personal que también venían familiares de Chihuahua de Sonora de Guerrero de Jalisco de Michoacán de muchas partes del país exigiendo también la presentación con vida de sus familiares encontramos identidad en nuestra lucha identidad en nuestra exigencia identidad en la lucha y exigencia de organizaciones hermanas de otros países como comentaba Pilar Argentina Chile Uruguay Guatemala pero también tuvimos identidad en otras en otras decisiones en una ocasión se habló de la reparación del daño nuestras doñas de condición económica muy humilde se resistían se resistían a ello decían ¿y cómo voy a tasar a mi hijo? ¿por qué lo orenado? ¿por qué? y decidieron no aceptar en ese momento dinero del gobierno porque parte de no aceptar era que no queríamos ser víctimas de una guerra que le llamaban sucia así le hicieron un plan porque es una forma de negar la militancia política de nuestros familiares y no aceptar esa respuesta del gobierno mexicano ante su táctica de terrorismo de Estado interesante lo que se han hecho nuestros compañeros de países latinoamericanos primero la aceptación del Estado como responsable de esos crímenes después el juicio a los culpables después el castigo a los culpables y después de hecho esto se podría hablar de una indemnización antes no porque eso sería permitir que siga continuando la impunidad como que damos permiso para que se siga haciendo alguien que reciba dinero y el gobierno puede seguir haciendo lo que quiere no estamos de acuerdo con esa impunidad nunca vamos a aceptar esa impunidad lo importante es que el Estado mexicano acepte esa responsabilidad desde siempre y lo importante es mantener la exigencia de la presentación con vida de todos nuestros desaparecidos aquí ha apostado el Estado mexicano al olvido porque con el olvido pretende olvidar y borrar el terrorismo de Estado que ha hecho que entra a través de su impunidad en los 70 participamos en un cuelga de hambre que fue la primera que se hizo extraordinaria acerca de deficienes familiares de todo el país y se logró tener una ley de amnistía en la cual se logró que salieran quienes estaban en la cárcel quienes regresaron del exilio que por cierto para los abogados acaban de derogar esa ley no entiendo no entiendo por qué pero bueno eso fue lo que hizo el López Cortillo en su momento nos regaló una ley de amnistía después Miguel de la Madrid porque las doyas en entrevistas con cada uno de los presidentes y en la exigencia de saber dónde están sus hijos esas eran las respuestas que daban de la Madrid tuvo una idea brillante creo lo que ha tenido a nivel internacional hablaba que esta oficina podía localizar a todas las personas que se dirigieran a este número de teléfono ese es el religión de la Madrid el regalo de Miguel de la Madrid después en otra entrevista con Carlos Salinas de Gortagio otro regalo también la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos bueno sobra decir lo que ha hecho en este país esta Comisión ¿y qué es lo que ha pasado con estos presidentes que no han hecho nada? pues la impunidad crece 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 y la desaparición de personas es un crimen triple o un crimen al cubo primero desaparecen a nuestros familiares después quieren desaparecer su memoria y ahora quieren desaparecer ese crimen no no hay en nuestro país ningún imputado por la desaparición forzada pese a que son miles de casos en los que hemos demostrado hasta los nombres de las personas que se los han llevado a manera de ejemplo con un integrante de la Dirección Federal de Seguridad cuando se expundió ese grupo hizo una banda que tal vez ustedes lo leyeron en el periódico la banda de la FLOR esta banda hecha por integrantes de la Dirección Federal de Seguridad secuestraron al hijo del empresario Alejandro Martí entonces bueno sabemos lo que hace el Estado y lo que crea el Estado y por eso al permitirlo estamos al momento de ahorita por eso muerense a los niños porque en ese momento pese a la exigencia que hicimos no fue toda la sociedad quien planteó ese reclamo y por qué 15 años de hijos lo que identifica a los hijos con la historia de sus padres por lo que yo veo en ellos es el orgullo de ser hijo de sus padres el orgullo de la lucha de sus padres el orgullo de la militancia política de sus padres en algunas ocasiones a mí me han preguntado cómo fue que les dije a mis hijos que su papá era un desaparecido político tremendo por fortuna no tuve necesidad de decírselos porque desde pequeños busqué esa identidad entre ellos y sus papás que es lo que nos toca retener a trabajar ahorita con arte y con los dos años porque acercándolos al porqué de la ausencia involuntaria de su padre fueron crecientes sí fuimos acercándolos con mucho odio perdón con mucho coraje y evitar odio y evitar rencor porque no llegarían a donde han llegado y al respecto por cuestiones de edad y de salud de nuestras doñas hace 15 años quienes estaban en esta lucha constante por la aparición con vida de sus hijos y que ya no podían participar tan activamente como lo habían hecho por décadas fue que los hijos deciden continuar por la lucha de sus abuelos en eso se hacen ya 15 años como el papá hace 15 años no apenas y no solo es importante que los hijos conozcan su historia es importante que en las escuelas se hable de estas historias son historias no escritas en los libros oficiales pero en las escuelas se tienen que hablar de estas historias porque es la identidad de un pueblo que al día de hoy tiene miles de desaparecidos y a 5 meses de este doloroso 26 de septiembre en Ayotzinapa ahora tenemos más hijos y tenemos esposas de algunos de los 43 por lo que escucho de Omar algunos de los 50 su historia Omar es nuestra historia su presente es nuestro último y hablando de identidad no tenemos de común quienes estamos en esta mesa también agradezco además de gracias a ellos Pilar tu trabajo académico tu investigación y seguir diciendo qué pasó y por qué estamos como estamos es muy valioso Omar indiscutiblemente la identidad que nos ha llevado y que nos ha acercado en esta lucha también es es importantísimo y con nuestra querida Nacha que ella y nuestro querido Raúl compañeros del Comité 68 que siempre nos acompañaron que siempre estuvieron presentes que siempre aportaron ideas que nos ayudaron a cargar matas que nos ayudaron a exigir eso 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 nos identifica mucho nos identifica también a todos los que estamos aquí el compromiso por nuestro 43 ¿qué tenemos de común con ustedes los que están frente a esta estoy segura que están aquí presentes porque también los identifica algún compromiso o que los identifica algo del que hacen en este país en este mundo la importancia de hijos es enar el vacío al que al estado le acostó el olvido y sé que con hijos nunca llegará el olvido siempre estaremos atentos a lo que hace hijos y a lo que proponen hijos ahí estamos nunca debió haber existido y nunca debió haber estado en ningún lugar del mundo ni debe existir la práctica de la desaparición forzada la organización de hijos no debió haber existido nunca me duele pero ¿qué hacemos con estas historias? hoy vemos que la impunidad nos afecta a todos el país que tenemos es por esa impunidad de vida las y los hijos hacen su parte y hacen mucho pero la respuesta es de todos yo les agradezco un aplauso para ellos buenas noches muchas gracias al grupo hijos porque nos tomaron en cuenta como lo que hemos sido siempre con ellos hemos sido compañeros de lucha hermanos padres amigos hijos hemos estado con ellos desde que se iniciaron y antes con sus madres hemos estado siempre ¿quiénes hemos sido los del comité 68? fuimos y somos los que quedamos porque somos una generación que está desapareciendo físicamente fuimos personas agredidas por el gobierno por el estado pero sobre todo también por el ejército que yo creo que no se ha mencionado que eso nos ha unido a todos ¿cómo fue la masacre del 2 de octubre? no necesito recordarla la del 10 de junio y por qué el comité llevó esas luchas junto con las de los desaparecidos de la mal llamada guerra sucia esto se dio a 30 años de que se dio la masacre del 2 de octubre ¿por qué se dio en ese momento? porque no íbamos a permitir que esos crímenes quedaran impunes y fuimos el primer grupo que denunciamos a nivel legal la situación y que reconocimos y lo seguimos reconociendo a Luis Echeverría Álvarez como el asesino el brazo ejecutor porque todo el mundo sería sorda y el sorda se fue sí murió pero Echeverría fue el que cumplió las órdenes ¿por qué matar? no era necesario nosotros pudimos estar frente a él en un juicio y estoy segura que él al vernos nos decía que decía internamente que por qué no nos habían desaparecido a todos por qué nos había matado a todos no lo estaríamos juzgando nosotros como comité llevamos 46 años marchando 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 luchando creando cosas o situaciones nuevas para poder ayudar a que este clima de impunidad terminara tenemos 46 años y la impunidad ha permanecido no sólo ha sido Tlatelolico ni el Alconazo ni la Guerra Fucia mal llamada sino ha sido muchas masacres más que todos conocemos pero nosotros como grupo nos hemos identificado siempre con la lucha de esas madres que han pedido siempre a gritos la aparición de sus familiares de sus hijos y después la lucha de los muchachos que ellos han sido con nosotros un grupo muy solidario y nosotros con ellos ellos nos pidieron apoyo y nosotros inmediatamente lo brindamos porque pueden ser nuestros hijos nuestros nietos y aparte de eso porque hay una identificación de ellos para con los integrantes del Comité 68 que desgraciadamente del año pasado para acá se han ido varios estamos desapareciendo físicamente pero nuestra lucha será permanente hasta que se castigue a los culpables hablan de que a esta altura de la ley ya es una venganza no, no es venganza queremos justicia porque no tuvimos por qué estar presos mujeres y hombres por el simple hecho de exigir libertades democráticas en nuestro país en ese entonces pedíamos a gritos la libertad de los presos políticos hoy la seguimos pidiendo y hoy seguimos en la lucha al lado de los hijos yo yo quise que se mostraran unas imágenes de cuando estuvimos en un escrache frente a la casa de Luis Echeverría no fue uno han sido varias acciones en las que hemos participado juntos y siempre ha sido en una forma solidaria en una forma de amor hacia ellos y ellos hacia nosotros ellos nos han pedido consejo y el que más se los daba y el que más hubiera estado aquí feliz porque los ama los amó y los ama es Raúl Álvarez Garín un conjuntador del congreso de 78 que nunca nunca dejaron en su vida privada o en su vida pública para el amor hacia los jóvenes hoy los jóvenes que han recibido la estafeta en el comité 68 ellos continúan la lucha y las causas que hemos enarbolado siempre los jóvenes están presentes en todo nuestro actual antes de que esto pasara de la desaparición de los 43 y los asesinatos en mi estado adolorido tan querido guerrero ya los compañeros normalistas asistían a nuestras reuniones los sábados ya habíamos colaborado para que se le entregara el premio a la normal el premio Montemayor por su lucha de tantos años yo desde hace más de 46 años cuando fui secuestrada por Nazararo otro maldito que nos une a todos porque aunque los jóvenes actuales no lo parecieron siguen siendo sus secuaces los represores Nazararo se fue impune Echeverría no tan impune porque la gente no lo sabe pero Echeverría estuvo preso en su casa gracias a la lucha judicial que el comité emprendió y que Raúl fue el principal en seguir con esta lucha porque él aparte de ser lo profesional que era en su aspecto matemático y ingeniero lo que había sido él fue abogado él se convirtió a lo largo de los años en abogado como pidiendo asesoría ayudándose con asesores importantes de todas formas para poder lograr ahora tener las denuncias en las cortes internacionales porque en México no se hizo justicia cuando tuvimos preso Echeverría fuimos a hacer el escrache este y varios más pero lo liberaron actualmente no sabemos dónde anda decimos que está prófugo y yo pienso que sí porque se está pidiendo que se reabra el caso del 10 de junio y creo que se va a lograr algo positivo con suerte ya no lo paga como el azar y como muchos otros asesinos que se han ido pero la lucha del comité 68 la lucha de los hijos la lucha de todos estos grupos que no hemos dejado durante 46 años de marchar de luchar de convocar de hacer actos a nivel nacional e internacional no debe de quedar en ello nada más están los jóvenes que sé que reciben esta feta de todos estos luchadores que se nos han ido y que los que quedamos pronto nos iremos yo los convoco a que se identifiquen plenamente con la lucha de los muchachos hijos que para mí son un respeto y para mí son una muestra de amor hacia el país nosotros estamos como les digo desapareciendo pero en todos ustedes quisiera que quedara la semilla de esta lucha de Ayotzinapa de las normales rurales y de mi estado tan dolorido pero nosotros seguimos en pie de lucha y marcharemos hasta el último día de nuestro aliento muchas gracias antes de pasar vamos a hacer una breve ronda de preguntas pero quisiéramos antes elegimos una frase que es muy significativa para nosotros para cerrar esta mesa en la que pasamos a las preguntas es una frase del periodista Rodolfo Wolf argentino desaparecido por la última dictadura militar de ese país y dice lo siguiente reproduzca esta información hágala circular por los medios a su alcance mande copias a sus amigos el terror se basa en la incomunicación rompa el aislamiento vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad derrota el terror haga circular esta información gracias gracias aplausos 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 aplausos